En aquel momento que mi vida acabe Cuando estén mis ojos apagados ya No derrames llanto sobre mi cadáver Que mi cuerpo inerte no te escuchará No llore en mi muerte ni me guardes luto Busca un canto santo y llévame allí Y échame en el fondo de un hueco profundo Donde nunca vuelvas a saber de mi Cuando yo esté muerto no llore en mi ausencia Y deje en mi cuerpo que descanse en paz Porque en este mundo todos somos tierra Y los que se mueren no vuelven jamás El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano nos llega el final Y aunque en este mundo distintos seamos Estando en la tumba valdremos igual Cuando esté mi cuerpo en la fosa profunda No me lleven flores ni lloren por mí ¿Para qué se llora si el que está en la tumba Es alguien que nunca volverá a vivir? ¿De qué sirve entonces llorar los que mueren? Si es que yo soy tierra lo mismo que tú Si todo en la vida lo acaba la muerte Solo queda un hombre grabado en la cruz El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano nos llega el final Y aunque en este mundo distintos seamos Estando en la tumba valdremos igual